Escriba todo lo que te da fuerzas, aliméntate de lo natural Buscando bien si hay otras cosas, todo es prestador, vienen dos por tres Escriba todo lo que te da fuerzas, aliméntate de lo natural Buscando bien si hay otras cosas, todo es prestador, vienen dos por tres Escriba todo lo que te da fuerzas, aliméntate de lo natural Buscando bien si hay otras cosas, todo es prestador, vienen dos por tres Esta tierra de soldados, juzgadores y traidores Lo digo por cometidas mis errores De la señora se exalta, no la tema Seguimos por la disputa que se va por esta ruta Que al 100% o 200% lo disfruto Pasó el luto de la persona que murió Pues no murió si lo llevo en el corazón Puede que cambien los tiempos, todo se destruirá Lo que quedará, familia y hasta la amistad La ternura de los puestos que no lo pensó Y sucedió de estar hasta arriba y se cayó De una manera inconsciente, sin dios y inocente A falta de prosas que duelen Vuela como mariposa ligera Tan transparente como el agua del manantial Que se puede tomar Escribe todo lo que te da fuerza Aliméntate de lo natural Buscando veces de otras cosas Todo es prestado, vienen dos por tres Escribe todo lo que te da fuerza Aliméntate de lo natural Buscando veces de otras cosas Todo es prestado, vienen dos por tres Escribe todo lo que te da fuerza Aliméntate de lo natural Buscando veces de otras cosas Todo es prestado, vienen dos por tres Cuando le debo comida por la rata Porque le das alegría a ti que está barata No quiero hablar, si piensas que es perfecto Y no tienes defecto, eso ya no existe Mi mentalidad anda siempre positivo Anda por las calles sin esta presa vida Tranquila, sin mirar a los demás Lo que vivís a pituría Puri no regresará, pero durará Esta guerra no lo has ganado No juzgues por lo que tú has pasado Eres diferente Muéstrame los dientes Te llaman consciente por escribir líneas Que llegan a maltratar tu mente No es culpa mía si vomito Estas líneas en la vía Busca y navega y no espere nada Cada minuto lo vale Exagere y atrévase a gritar Por eso que no obtuvo El silencio llama la atención Pensé en un guión No es de película No Escribe todo lo que te da fuerza Alimentate de lo natural Cuando piensas de otras cosas Todo es prestado Vienen dos por tres Escribe todo lo que te da fuerza Alimentate de lo natural Imaginando bien tiene otras cosas Todo es prestado Vienen dos por tres Escribe todo lo que te da fuerza Alimentate de lo natural Cuando piensas de otras cosas Todo es prestado Vienen dos por tres Escribe todo lo que te da fuerza Alimentate de lo natural Buscando, vistiendo, otra cosa Todo es prestado, viene en dos por tres Todo viene en dos por tres Todo es prestado, viene en dos por tres